Actualmente nosotros abarcamos más del 30% de la clientela o del mercado en Maracaibo. El promedio dice que está entre los 80.000 más o menos, lo que corre más o menos dentro de las operadoras. Evidentemente hay un mercado potencial, sin embargo, con lo que respecta a Full Data, nuestro crecimiento siempre es de acuerdo a la demanda del mercado. Nosotros lo que hacemos inicialmente es vamos a los sectores donde todavía no tenemos desplegado las fibras y vemos qué cantidad de personas están interesadas en esto. Obviamente, siempre esto es una ventana para ver qué es la necesidad, qué es lo que necesitan estos clientes y no solo con desplegue de fibra, sino con ofertas y servicios que de una u otra manera sean integrales para el consumidor en general. Maraví no sabe qué es tener alta velocidad, la latencia, dominan estos términos bien de la mano. Sin embargo, yo creo que en Maracaibo sí la vengalización se ha hecho, no solo de parte de las empresas, sino también de los mismos entes gubernamentales. Fíjate, en Maracaibo tenemos plazas inteligentes y todo esto le ha dado una cultura al Maraví de saber cómo potenciar su servicio. No están, o sea, es información que no la dominamos de primera mano, pero en Maracaibo hay empresas de call center que trabajan a nivel internacional. O sea, se lo ofrecemos a otros países y con el internet que nosotros ofrecemos acá, ya sea Full Data o cualquier otra que se haga en el mercado. Entonces, esto se ha venido haciendo paulatinamente, poco a poco, ¿no? Y Maracaibo, pues, no es en vano de que sea el mejor internet de Venezuela. Estamos por encima de ciudades como Córdoba, en Argentina, y muy cerca o por encima de Ciudad de México, ¿no? La empresa Despistes hizo un análisis interesante ahí sobre cómo eran las velocidades a nivel mundial y si cataloguéramos, de repente aquí al Maracucho, esto es algo muy regional, ¿no? Lo catalogamos como un país, ¿no? El Zulia, ¿no? Como tal el Zulia, estaríamos rankeados casi que en el nivel 80 y pico, 90 y algo, por ahí estamos. Full Data Go es una grilla de canales. Estamos ahorita por alrededor de los 125 canales y en expansión, ¿no? Que obviamente se van a ir definiendo de acuerdo a las necesidades o al gusto del cliente, ¿no? Es una televisión por IP, fácil y super práctico, igual a la que se ofrece en el primer mundo, bien como tú lo dices, ¿no? Y con la velocidad y obviamente la trayectoria que tiene Full Data, por lo menos a nivel de internet, ¿no? Esta grilla está clasificada como contenido infantil, musical, religioso, regional, ¿no? También tenemos un catálogo de películas, ¿no? Que van a estar a la disposición del cliente. Y finalmente hay unos canales de radio, de emisora local, para que obviamente el cliente pueda tener la variedad, ¿no? Esto viene o nace como darle mayor variedad de servicios, opciones a nuestros clientes, ¿no? En Full Data. Nosotros tenemos televisión, tenemos también internet seguro, tenemos una línea corporativa que está dedicada a las empresas o corporaciones, ¿no? Y lo que estamos buscando en Full Data es traer servicios que estén a la medida de nuestro cliente, ¿no? Por decirte algo, nosotros ahorita, en pro de satisfacer al cliente, tenemos unas promociones interesantes donde no solo le estamos dando el internet al cliente, sino le estamos dando con el pago de solo una o dos rentas por anticipado, la entrega de un router para que pueda disfrutar la experiencia del servicio que le estamos dando. Nada vale decir que te estamos dando 250 megas si obviamente nosotros no te estamos dando las herramientas o los equipos para que tú puedas disfrutar de esta velocidad. Y pudiésemos dar, obviamente, más de 250 megas, ¿no? Pero tenemos que hacer un balance entre costo y beneficio, ¿no? Donde evidentemente, de acuerdo a todos los estudios y análisis que hemos hecho, por lo menos en este momento el mercado no necesita más de eso. Entonces no queremos traer un engaño ni nada, y tampoco dar una expectativa, ¿cómo se llama?, ficticia, ¿no? A nuestro mercado, sino tratar de darle experiencia que puedan disfrutar verdaderamente. Y eso, evidentemente, se compensa con el precio que está pagando por el servicio. ¿Han visto de oportunidades en el negocio de la Telefonepe? Nosotros estamos ahorita haciendo estudios con eso, pero estamos ahorita realmente enfocados en la expansión, ¿no? Ok. Estamos ahorita haciendo planes para expandirnos al resto del país. Obviamente, hemos tomado nuestro tiempo para hacerlo de la mejor manera y poder llevar el mismo servicio que se vive en Maracaribos allá. Pero no está descartado, ¿ok? La idea es, obviamente, ir avanzando etapas, ¿no? Nuestra etapa ahorita es importante es expandirnos y, posteriormente, incursionar en todos estos servicios, como bien dicho, estuve de Telefonepe. Próximamente vamos a tener presencia en la región capital y en el centro del país y ahí, pues, obviamente, ir haciendo el despliegue que sea necesario para cubrir, como toda empresa, pues, que hace vida en esto de ISP, tener presencia a nivel nacional, ¿no? Creo que tenemos el potencial, creo que tenemos el capital humano, las ganas, la experiencia. De momento, queremos abarcar una zona en el oeste de la capital. Exactamente por temas de mercadeo, no te puedo decir específicamente, pero pronto haremos ya el anuncio donde que estamos, pero ya estamos haciendo un despliegue ahí importante y en el este también de Caracas. Desde el año pasado nos dimos cuenta de que había un sector que, verdaderamente, estaba exigiendo o necesitando algunos servicios adicionales al simple internet, ¿no? Entonces, empezamos de alguna u otra manera a ver qué era lo que podíamos ofrecer y desde este año tenemos una línea Corp, ¿no? Donde estamos ofreciendo un cloud, que lo llamamos dentro de nuestro, la oferta es full cloud, tenemos un full security y un full connect, ¿no? Básicamente es un cloud, seguridad para las empresas y transporte de datos, o sea, conexión robusta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra misma cartera, ¿cómo iniciamos? Mejor dicho esto, ¿no? Ya nosotros tenemos una cartera de corporativos y de pymes interesantes, ¿no? Y por medio de un personal que obviamente estaba calificado, ¿no? Empezamos a hacer visitas y ver cuáles eran estas necesidades. Nos dimos cuenta de que sí, pues, este, hay una necesidad de seguridad, de cloud, ¿no? Y de una conexión más robusta. Y lo que hicimos fue darle un asesoramiento dedicado, ¿no? Junto con el equipo técnico que ellos tienen. Y si no lo tienen, obviamente tenemos todo nuestro personal para darle el apoyo a eso. Y empezamos a ir construyendo algunos productos, ¿no? Que ellos necesitaban. Ojo, todo esto, como te lo dije inicialmente, tratar de darle soluciones a la medida, ¿no? No solo al transciencial, sino esta vez al corporativo igual, ¿no? Y aquí, pues, empezamos a indagar en este tema. Hoy en día tenemos alianzas importantes con empresas de Fortinet, tenemos de Cisco, ¿no? Donde son, de alguna u otra manera, partners de nosotros. Te puedo decir que tenemos un almacenamiento interno, lo que es el housing, ¿no? De estas empresas. Tenemos uno de los casentos ubicados en Estados Unidos y tenemos aquí interno, básicamente, el housing de estas empresas. Y, este, evidentemente, también tenemos algunas soluciones que estamos ahorita ofreciendo, que la gente no lo... Bueno, te he entendido, pero está nuestro deber en la evangelización de esto, es escritorios virtuales, ¿no? Ya nosotros lo tenemos dentro de portafolios y es una de las cosas que estamos ofreciéndole al mercado. ¡Suscríbete al canal!